Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad espero que estés muy bien. Bueno, yo la verdad no voy a engañarte, estoy muy bien, he tenido unos días de descanso y no te voy a engañar, me has sentado de maravilla. La verdad es que estaba muy estresado por todo lo que es el trabajo, más todo el trabajo que me conlleva este canal, pero bueno, también te digo que estoy muy contento con el canal. Poco a poco este canal se está haciendo el canal de referencia para las empresas del sector gráfico y la verdad es que estoy muy orgulloso de ello. Cada vez son más personas las que me siguen en las redes sociales, que me siguen en el canal, que me envían privados, me dan apoyo y me dicen Dani continúa con el canal, los vídeos son muy interesantes y como ya sabes, bueno, no sé si estás suscrito o no, si no lo estás te recomiendo que te suscribas para estar al día de estos vídeos, cursos y formaciones que como ya sabes, realizo de forma totalmente gratuita con información de alto valor. Bueno, pues si me sigues en las redes sociales, sabes que hace unos días publiqué lo que era un cuestionario en donde os preguntaba qué tipo o qué temas os interesaban para continuar realizando estos vídeos de formación. Bueno, la mayoría me comentaron lo que eran temas de preprensa o preimpresión y también temas de impresión, pero dentro de lo que es varias peticiones que hubieron, estaba el tema que vamos a tratar hoy o que voy a tratar hoy, que es el tema de cómo analizar, verificar y reparar los PDFs antes de enviar a producción o a impresión. Un tema que como sabes es un problema continuo. Hoy en día desde hace años el estándar PDF es el estándar que se utiliza en la industria gráfica y como bien sabes, así como antiguamente existía una fotomecánica donde se hacía todo el trabajo y ese trabajo se miraba mucho y eran muy profesionales, a día de hoy toda esa información viene de las agencias, diseñadores, etc. Que no es que lo hagan mal, queriendo, ni mucho menos, pero como sabes, claro, no es lo mismo ser un diseñador que ser un impresor y normalmente muchos de esos PDFs contienen errores. Uno de los temas para no contener tantos errores es un vídeo que realicé que lo puedes ver aquí o aquí está en la imagen en cómo crear PDFs correctos para imprenta. Pero bueno, ese vídeo lo puedes ver más tarde, está en mi canal. Como te comentaba, uno de los problemas habituales es que la mayoría de esos PDFs que recibimos, que además no los creamos nosotros, contienen errores. Errores bien en su producción, bien porque también lo han diseñado con imágenes de otro, por muchos factores. Entonces es necesario antes de enviar, imprimir, poder analizar, verificar y corregir ese PDF para que no haya problemas en su producción o en su impresión. Que como sabes, si no se realiza, es un tema bastante, por desgracia, bastante frecuente, el tema de tener problemas y luego ya entramos en esa casuística, en esa problemática que o bien lo vemos a la hora de imprimir, con lo cual si hay que hacer un paro de máquina, perdemos horas de producción, o bien lo ve el cliente una vez que se le entrega y entonces es cuando empiezan ya los problemas de, oye, me tienes que hacer un abono, me tienes que repetir el trabajo, bueno, problemas que por desgracia son bastante comunes dentro del sector gráfico. Bien, pues como te he dicho, varias peticiones era, oye Dani, nos interesa que nos enseñes cómo analizar, verificar y corregir esos PDFs y además en este caso con la herramienta de Focus Pit Stop, que como sabes es una herramienta bastante popular y conocida, pero hay mucha gente que incluso la adquiere y no sabe cómo funciona. Está claro que en Focus Pit Stop es una herramienta muy extensa, en el vídeo de hoy no voy a explicarte todo en Focus Pit Stop, voy a realizar diferentes vídeos y diferentes cursos para irte lo explicando poco a poco y paso a paso, porque como ya sabes o si no lo sabes, no solamente se puede hacer verificación, que si no se pueden hacer muchas cosas dentro de Pit Stop. En el vídeo de hoy te voy a explicar, como te he dicho, cómo analizar, verificar y corregir los PDFs utilizando en Focus Pit Stop. ¿Existen otras herramientas? Sí, pero yo hoy me centro en esta porque además es la que más peticiones he tenido. Bueno, y no sé si me conoces o no, la verdad, si no me conoces en persona, a ver si nos conocemos un día. Si no, también puedes seguirme en las redes sociales, aquí abajo está la descripción de mis redes sociales para que puedas seguirme y así podamos interactuar. Y como sabes, mi nombre es Daniel López y soy el director técnico de IDSoft, tu consultoría de color y automatización. La consultoría que te ayudará a ti y a las empresas del sector gráfico a ser más productivas y más rentable. Por eso, ya lo sabes, si quieres contactar conmigo, aquí están mis datos, en la descripción también están mis datos, está mi página web, el email, etc. Y puedes contactar cuando tú creas oportuno para que podamos tener una primera llamada, reunión, videoconferencia y ver de qué forma puedo ayudarte a ti o a tu empresa a que sea más productiva y más rentable. Bueno, como te he comentado, ahora voy a poner la intro y voy a empezar este interesante vídeo donde te voy a explicar cómo analizar, corregir y verificar el PDF, o lo que se llama en inglés es realizar un pre-flight al PDF para comprobar y corregir estos errores antes de que entre en producción. Pongo la intro y comienzo este interesante vídeo. Bueno, vamos al lío. Como te he dicho, ahora te voy a enseñar la parte práctica e instructiva de cómo hacer ese análisis y reparación de los ficheros PDF utilizando PitStop. Bueno, como ves aquí atrás, en la imagen de aquí atrás, se ha abierto un PDF. Es un PDF normal, como ves, de 80 páginas. Además, se ocupa bastante, la verdad. Si te das cuenta aquí, ocupa casi 215 megas, perdona. Y bueno, es una revista normal, de estas que, bueno, ¿vale? Al principio todo se ve bien, o sea, aquí empezarías a mirar la revista y dirías, vale, pues, bueno, al principio se ve bien, sus cantoneras, sus tal, ¿vale? Y te aseguro que no he hecho ninguna locura aquí, o sea, no he hecho nada. Esto es un PDF que tengo, de estos que me envían los usuarios y es una revista, en principio, normal. Vale, te voy a explicar cómo funciona el tema de lo que es en Focus PitStop, la parte de lo que es analizar y reparar o lo que sería el PreFlight, ¿vale? Como te he comentado, tiene muchas opciones. Hoy te voy a enseñar esta y poco a poco te iré descubriendo más opciones, ¿vale? En este caso venimos aquí, ¿vale? Aquí nos aparece lo que es el panel de perfiles de PreFlight y, por defecto, vienen muchos estándares, ¿vale? Vienen estándares de PDFX, que recuerda el vídeo que te comenté, de cómo crear PDFs correctos con PDFX, ¿vale? De impresión digital, ¿vale? De crossmedia para hacer PDFs para web. Bueno, vienen muchos estándares que ya vienen predefinidos con diferentes ajustes para que se puedan utilizar directamente y hacer ese PreFlight de forma correcta, ¿vale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, he creado uno, ¿vale? Uno es de curso de PitStop, ¿vale? Que iré agrandándolo poco a poco, ¿vale? Y entonces, ahora, por ejemplo, te voy a explicar aquí un poco. Voy a hacer un doble clic para que veas. Vale, bueno, aquí lo que es la configuración general de lo que sería este PreFlight para hacer, para que nosotros le indiquemos qué es lo que queremos que nos corrija, nos analice o nos repare directamente en el PDF, ¿vale? Y aquí, si te das cuenta aquí en verificar, ¿vale? En este panel de aquí lo tenemos separados, ¿vale? Por diferentes grupos y, a partir de aquí, nosotros dentro de cada grupo iríamos indicando qué es lo que queremos que nos haga o no, ¿vale? Por ejemplo, aquí le diríamos, oye, pues lo que es estándar es PDF, ¿qué es lo que queremos que nos tenga en cuenta? Yo, por ejemplo, tengo activado si es un PDFX 1.2003 y aquí le podemos indicar el tipo, si es error, advertencia y qué es lo que queremos que nos haga, ¿vale? Lo mismo con el tema del documento, ¿vale? Si la impresión no está permitida, pero fíjate que en cada grupo hay muchas opciones que podemos activar o no, utilizar o no, según lo que nosotros queramos realizar, ¿vale? El tema de lo que es página, ¿vale? Si tenemos definido factor de escala, si la página está vacía, si el tamaño de página no coincide con X, o sea, es que hay muchas opciones. Y como te he comentado, poco a poco os iré descubriendo. Hoy quiero enseñaros cómo funciona un poco este panel, ¿vale? En la parte de aquí podemos añadir variables, que esto es una herramienta muy, muy potente, ¿vale? El tema de lo que es sangrado, el tema de lo que es color, ¿vale? Si, por ejemplo, la cobertura de la tinta, en este caso, yo le he puesto 320, puedes poner, podrías poner la que tú quisieras, ¿vale? Si se utiliza imágenes en RGB, si se utiliza un tema de pantones, ¿vale? Si se utiliza color lab, aquí si se utiliza en el panel, es que hay muchas opciones que nos permite configurar a lo que nosotros queramos que realmente realice, ¿vale? Si el tema de las transparencias, si llevan transparencias o no, si nos interesa que nos informe, que no nos informe, ¿vale? Y aquí, si te das cuenta, siempre aparece esto, ¿vale? Reparar automáticamente es cuando encontramos una cosa que queremos analizar, él nos va a indicar qué queremos que haga. Por ejemplo, mira, si vamos aquí a color, ¿vale? Si ves, por ejemplo, aquí se utiliza color RGB, le podemos indicar, oye, conviértemelo a CMYK directamente, ¿vale? Acuérdate que la conversión que te haga en Focus, igual que además trabaja dentro de lo que es Adobe, va a ser por LAB. Y ya sabes que yo no soy muy precursor de ello, que soy más precursor de hacer la conversión de color siempre por Device Link. Y acuérdate, aquí te dejo un vídeo, ¿vale? Bueno, por aquí lo verás, la carátula de un vídeo, aquí está lo de la etiqueta, para que aprendas la diferencia entre convertir por LAB, o sea, por espacio CIDELAB, perdón, o por Device Link, que es mucho más correcto y profesional, y vamos a tener color controlado. Vale, como te comentaba, aquí podemos ir indicando todo lo que queramos, ¿vale? Claro, ves, el texto es negro y no está sobreimprimido, el texto es blanco y no está calado, o sea, podemos, como te he dicho, definir todo lo que queremos que nos compruebe en ese chequeo pre-flight. Como es lógico, tú dices, ostras, Dani, si yo tuviera que ir mirando esa cosa manualmente, para este fichero me estarían horas. Y es lógico, es imposible de ver todo esto. Por eso es necesario tener esta o cualquier otra herramienta que nos permita hacer ese análisis, verificación y reparación del PDF de una forma rápida o lo más rápida posible, ¿vale? El tema de las imágenes, ¿vale? Si la resolución de la imagen está, yo en este caso he puesto 200, podrías poner la resolución que quisieras, 275, 300, 150, o lo que tú quieras, ¿vale? Si quieres activar que si tienen opi o no, que es un sistema antiguo, ¿vale? Si quiero indicar si tienen capas o no, yo en este caso no he puesto nada, ¿vale? Incluso podrías realizar un pre-flight añadiendo acciones automáticas, ¿vale? Este tema de las acciones ya lo comentaré en otro vídeo, ¿vale? También una herramienta muy, muy potente que tiene Pit Stop para ir realizando acciones a la vez que realizamos el análisis o la verificación. Y ahora, como te he dicho, aquí nosotros definimos qué es lo que queremos que nos analice, nos corrija o nos repare, ¿vale? O nos informe de que hay un error, ¿vale? Como has visto, yo aquí he activado diferentes para esta prueba, más que nada para que lo vieras. Y como te he dicho, si yo aquí he activado que compruebe 80 cosas en cada página, como es lógico, una persona normal no puede hacer eso de una forma tan rápida, ¿vale? Le doy a aquí el botón de aquí de aceptar y aquí le podrías indicar si quieres hacerlo al documento completo, a una página en concreto, a las que tú quisieras. Y además, si ves que pone permitir reparar, aquí le estaríamos indicando si queremos que repare automáticamente o no, ¿vale? Ya, por ejemplo, lo desactivo y voy a subir esto aquí, ¿vale? Y le doy aquí ejecutar para que me ejecute en todo el documento. Ahora nos va a ejecutar en todo el documento este chequeo o este pre-flight para comprobar realmente todo eso que le hemos indicado. Yo le he indicado que quiero que me compruebe si hay algo que está erróneo, ¿vale? O si es algo que está erróneo, se puede reparar. El tema es lo que te he comentado antes. Lo importante es que no vaya a producción algo que está mal. Porque ahora mismo perder aquí uno o dos minutos realizando esta verificación es muy poco comparado con paros de máquinas o devoluciones o algunos que hay que hacer con los clientes. Ten en cuenta también que esto es lo que es el plugin que funciona en Acrobat. Esto es el plugin de Pitestop Pro, que es un plugin con lo cual funciona Acrobat y dentro funciona Pitestop. Por eso la velocidad es la que es. Tampoco puede ser mucho más rápido porque están corriendo sus aplicaciones encima de otra. Como sabes, o si no lo sabes, te lo cuento. Pitestop tiene una opción que es de Pitestop Server que ya funciona como servidor y la velocidad es bastante, bastante más rápida en realizar este chequeo. Pero bueno, aún así, como verás, este es un fichero de 200 y pico megas, 80 páginas, lleva muchas cosas. Y bueno, no sé, ahora veremos cuánto tarda exactamente. Realmente he puesto el cronómetro porque, como te digo siempre, los vídeos los hago sin prepararlos. Vale, realmente me siento, lo pienso y lo digo tal como yo lo siento. Y ahora veremos a ver realmente el tiempo que tarda en hacer esta verificación. Y ahora puedes compararlo tú, este tiempo lo que tardarías en hacerlo manual. Y aparte de lo que es el tiempo, que es importante y mucho, es también la seguridad que nos va a dar. Vale, ahora si te das cuenta, está continuando, va más o menos por el 75%. En lo que es la reparación, la diferencia de lo que es tiempo entre realizar verificación y reparación, realmente apenas hay diferencias. Yo he hecho diferentes testeos y salvo alguna cosa muy concreta de rasterizar o tal, la diferencia entre solamente verificar y verificar y reparar realmente es bastante, bastante pequeña. Vale, ahora como ves, ya está acabando, vale, ya le queda poco. Te aprovecho para, como siempre, indicarte que si quieres, si te ha gustado este vídeo o te está gustando, dale un like, escríbeme en los comentarios del vídeo si hay algo, alguna duda que quieras tener o algo que quieras compartir con el resto de usuarios. Vale, mira, ya he acabado. A ver, mira, dos minutos y poco, vale. No le he dado exactamente al botón, pero dos minutos y poco, entre 1.57 y 2.03 más o menos, es lo que ha tardado en realizar esta verificación. Y aquí nos indica, fíjate, todos los errores que hay y nos indica también en cuántos objetos están estos errores. Además, conforme le vas dando, se te van activando estos errores, ¿vale? Si te das cuenta aquí, por ejemplo, una vez nos indica color RGB se utiliza en 361 objetos, o sea, hay 361 imágenes dentro del documento que están en RGB. Este también es bastante grave. Estas tipografías, que hay 7 en concreto, ¿vale? No están incrustadas. Significa que esto, cuando nosotros lo estaríamos viendo correctamente, cuando esto lo fuéramos a procesar por el RIP, automáticamente o nos saltaría error o nos la cambiaría por una courier o saldría cualquier otra tipografía que haría que no fuera la correcta, ¿vale? Y aquí, fíjate, el texto blanco no está calado, ¿vale? Si te das cuenta, este texto que está en blanco no está calado. Significa que está en sobreimpresión. Eso nos causaría que a la hora de imprimir, a la hora de repearlo, este texto desaparecería. Y aquí ya esto es un problema bastante grave, igual que el de las tipografías, ¿vale? También tenemos que el grosor de la línea es inferior a 0,5, que es medio punto. Resolución de la imagen, muchas imágenes con baja resolución, en este caso 28 imágenes. Y tenemos 10 de ellas que además la cobertura es superior a 320, que yo es lo que he marcado para no tener problemas a la hora de imprimir. O sea, si te estás dando cuenta, fíjate este fichero, que inicialmente, a primera vista, es un fichero normal, que viene bien y resulta que está lleno de problemas. Como te he dicho, no es un fichero que haya preparado, no está preparado ni mucho menos, es un fichero de estos que me envían y realmente, por desgracia, la mayoría, muchos de ellos son así. Por eso, como te he dicho, es necesario utilizar este tipo de herramientas, sea en Focus Pit Stop u otra, para que puedas analizar y, sobre todo, trabajar con seguridad antes de comenzar la producción. Como te he dicho, hoy te iba a hablar solamente de lo que es esto, de lo que es cómo funciona el pre-flight o cómo hacer el pre-flight dentro de Pit Stop. Poco a poco te voy a ir creando otros vídeos de acciones, kick runs, bueno, muchas otras cosas que tiene en Focus, que ya verás que poco a poco le aprenderás a sacar todo el suco y todo el potencial que tiene esta herramienta. Incluso, es posible que, además, haga también algún vídeo con alguna otra herramienta para que también puedas ver diferencias entre unas y otras. Bueno, lo dicho, suscríbete al canal para que veas el resto de vídeos que voy a ir publicando y que seguro que te van a gustar. Si este vídeo te ha gustado, dale un like. Y ya sabes, si quieres crecer, si quieres avanzar, si quieres que tu empresa sea más productiva y más rentable, contacta conmigo. Aquí están mis datos, puedes contactar, podremos tener una primera reunión, una videoconferencia, podrás explicarme qué es tu empresa y yo podré indicarte con toda sinceridad cuál es la manera en la que puedo ayudarte y cómo puedo ayudarte para que avances y crezcas. Ya lo sabes, si quieres avanzar y crecer, contacta conmigo. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!